Yo me siento muy contento que por primera vez tenga la oportunidad de trabajar al lado de mi hija en este proyecto de Nicandro Díaz, que además es un proyecto muy afortunado, número uno indiscutible. Yo desde muy chiquita he acompañado a mi papá a sus producciones, a trabajar, y ahora que tengo la oportunidad de verlo de cerca, yo también estar en una misma producción, pues aprendo mucho y la pasamos muy bien. Zendel admira la determinación de Valeria para dedicarse a las artes escénicas. Lo que me gusta de ella es que es disciplinada, y en esta carrera tienes que tener tres cosas que son importantísimas, disciplina, mucha capacidad de esfuerzo, y sobre todo paciencia. Y todo empezó hace como unos tres, cuatro años que empecé como más o menos a actuar y estudiar todo esto, y apenas nos tocó como la oportunidad de trabajar juntos, entonces está muy divertido.